Bueno, ayer aproximadamente a las 11 y media de la noche, 12 de la noche, fue la primera situación de uno de los perros que salió afuera. Como de costumbre, por lo general los que tenemos espacios verdes enfrente, salen nuestros perros desesperados a correr afuera, salen un rato, vuelven a alimentarse. Y bueno, ayer pasó en uno de los vecinos que volvió y a la media hora ya se murió, empezó a convulsionar, a tirar espuma por la boca y fulminante lo que ha sido. Ese es el caso de una vecina, a mí me pasa esa misma mañana, que mi perra sale en la mañana y al rato viene la vecina y me avisa que la perra estaba convulsionando en la puerta de mi casa. También cinco minutos de sufrimiento, que empezó a convulsionar, a tirar espuma y se me murió, se me murió en la puerta de mi casa. ¿Y sabes qué comieron, qué ingirieron? Ayer, bueno, cuando nos concentramos a las seis de la tarde, que ahí empezamos a sumar la cantidad de perros que habían muerto, apareció una de las chicas que encontró a uno de los perros justo comiendo este cebo y alcanzó a sacarle la mitad. Ese perro se murió y esa mitad es la única muestra que tenemos para poder hacerla analizar y determinar qué es el veneno que tiene adentro. ¿Era pasto mezclado? Es una pasta, una pasta que estaba dentro de un papel envuelto, que es lo único que tenemos, que ese papel se traspasa realmente, no sé qué es lo que lo han llamado a los perros a consumirlo, algo, no sé si ha sido comida, qué es lo que, adentro de qué, pero bueno, como recién explicaba el veterinario de la municipalidad, que es algo fulminante, que los perros apenas lo han tocado, lo han comido, ha sido terrible. Todos han tenido los mismos síntomas, han tenido que han largado espuma por la boca, se han hecho caca, entonces ha pasado con todo lo mismo. ¿Qué necesitan los vecinos? Necesitamos que realmente se sepa quién ha sido, por qué motivo, no tenemos ni idea qué es lo que ha pasado y tenemos que tener ahora cuidado con los niños, con las personas y también con los otros perros que han quedado, porque ahora no pueden salir ellos tranquilos a hacer sus necesidades por miedo a que les vuelva a pasar algo o por miedo a que hayan quedado restos del producto que les ha dado la muerte a los otros. En realidad es un acto criminal lo que ha sucedido, porque la tranquilidad que teníamos en este barrio de poder salir con las mascotas, los niños a jugar afuera, se ha acabado, porque hay un peligro latente que hasta que no se esclarezca el suceso este, no vamos a estar tranquilos. Este, si es flagisí, si ya no se sabe, está en diferentes plazas de todo el barrio. Sí, el barrio tiene bulevares, tiene muchos espacios verdes donde los niños salen con sus mascotas, los dueños salen con sus mascotas, salen a caminar a la noche, a la tarde, a la mañana, y ya eso ya no se puede hacer. Por más que limpien, es conveniente que limpien, porque es una gran medida la que han tomado, pero es necesario encontrar el responsable o los responsables, porque esto ha sido planeado, yo creo que por varias personas, no solamente una persona. Una sola persona no se puede haber tomado el trabajo de haber desparramado por tantos lugares.